Es muy difícil resistirse, Carol, pero no quiero poner mi cabeza bajo el hacha del perdugo. Durante la guerra de secesión, un soldado de la Unión que está a punto de morir, es rescatado por una joven de una escuela de mujeres. El joven soldado será acogido en la escuela, donde poco a poco el ambiente se irá llenando de celos y pasiones. A finales de los 60, durante el rodaje del western Dos mulas y una mujer, protagonizado por Killing Eastwood y Shirley MacLaine, llega a manos del actor una novela con una historia muy interesante. Un relato atípico que tenía muchísimas posibilidades para realizar una película. Se reunieron de nuevo, y no seré la última vez, Killing Eastwood y el director Don Siegel para realizar el proyecto. Y en 1971 se estrenó El Seductor. En esta ocasión Eastwood interpreta a un soldado herido, que es acogido en una escuela de mujeres y que pronto revelará su naturaleza oportunista. En una especie de melodrama psicológico, lleno de intriga, suspense, con situaciones trágicas y pasiones reprimidas, llevándonos a una conclusión imprevisible y sorprendente. Una historia sobre todo de unas mujeres y sus deseos sexuales reprimidos, que se despiertan cuando encuentran al joven soldado. Killing Eastwood no aparece como el antihéroe al que nos tenía acostumbrado en películas anteriores. Es un personaje radicalmente distinto, un poco desagradable, que durante la mayor parte de la historia está a merced de las mujeres que le rodean, con algunas escenas que incluso llegaron a escandalizar en los 70, como en la que aparece el protagonista besando románticamente a una mujer menor de edad, que parece ser que es por mantenerla callada cuando los soldados rebeldes se acercan, o realmente porque quiere hacerlo. El Seductor es una película que trata los celos, la sexualidad y la amargura, y que aborda descaradamente el deseo sexual reprimido. En una historia que no hay ni buenos ni malos, solo personajes que se intentan aprovechar los unos de los otros, y cada vez más a medida que avanza la historia. En un extraño choque de géneros, en el que el supuestamente peligroso soldado herido, al final es presa de un grupo de mujeres aparentemente inofensivas, que demuestran ser tan brutales como la propia guerra. Y un claro ejemplo es cuando las mujeres amputan una pierna del protagonista, que supuestamente está infectado con gangrena. Y piensa uno si es para que le resulte mucho más difícil escapar de ellas. El Seductor es una película difícil de catalogar. La mayoría de estas películas que están ambientadas en este periodo de la historia de Estados Unidos, son películas del oeste. En El Seductor no existen amplias llanuras del lejano oeste. La acción se limita casi por completo a un claustrofóbico internado femenino en Luisiana. ¿Y qué puede ser? ¿Una película bélica? ¿Un drama? ¿Un thriller psicológico? ¿Un western? Aún así, la película decepcionó a los espectadores acostumbrados al cine de acción que hacía habitualmente Clint Eastwood. Llegando a ser una película atípica en la carrera del actor, en la que tenemos que destacar su actuación y la de Geraldine Page. El Seductor es una película injustamente olvidada, donde nada es previsible, con una temática muy original para la época, donde uno de los actores más duros del cine, se convierte en víctima de un grupo de mujeres apasionadas, aparentemente honestas y desamparadas.